Ya estamos con mi querida Sandra Pliego y el día de hoy vamos a ver cómo se fue la gente vestida a Coachella. Ay Dios, vamos a ver. Vamos a explicar qué es Coachella. A ver, explícale a toda la gente. Vamos a explicar. Es como un baile de la expo, pero en Estados Unidos con grupos gringos. Así es, bueno, es en California. Exactamente, más o menos. Es un evento que se hace anualmente en Estados Unidos, en California, donde se celebran las artes y la música. Pero obviamente es un lugar en un campo que es abierto en un jardín. En jardines, en donde se montan escenarios y cantan diferentes grupos de todos los géneros que hay. Y por supuesto, todos los artistas, todos los famosos, tienen que estar ahí. Nosotros no pudimos, pero el siguiente año ya vamos a estar cubriendo el programa. Transmitiendo desde Coachella, claro. Vamos a estar transmitiendo enlaces en vivo. Pero fue a ver enlace vallenato que estuvo ese fin de semana también, Lazy Fuiste. Ahí anda, Lazy Fuiste. Pero vamos a ver la primera imagen, a ver qué podemos ver por aquí. Así es. Vamos a ver, bueno, obviamente... Doña Paris Hilton. Doña Paris Hilton. Bueno, ella siempre es como muy fashion forward, pero tiene un estilo también medio bohemia. Ella es medio bohemia y medio chic. Una cochina. Bueno. Pero no arreglada. No sé, a veces parece que no se arregló, es cierto. Ella sí está grandota, igual que yo. Ella es más grandota que yo. No, ella sí está grandota. Tú te quitas los zapatos y quedas del tamaño más chiquito que las cosas. Oye, bueno, el caso es que, por ejemplo, en este look de Ney, en ella específicamente, se ve muy linda, se ve muy apropiada para Coachella, pero siento que está un poquito como anticuerdito su look. Como que Coachella debe ser un poquito más arriesgado, pero sí medio campiranito, medio jipioso, pero no fachoso. Pero yo creo que... Esa es la gran diferencia de Coachella. Pero yo creo que ella aprovechó el estar en Coachella para lucir ese vestido largo, porque como ella está muy grande... Y delgada, se ve muy bien, pero a lo mejor un poquito más fashion forward hubiera sido más paz, paz, paz. Yo sí, a mí me gustó. Me gustan más sus videos prohibidos, pero sí me gustan. Comadre, yo sí te apoyo, yo sí te estoy conmigo, y en las buenas y en las malas yo estoy contigo. Ah, hijos. Ay, comadre, ay, comadre, de veras. Vamos a ver la que sigue. ¿Quién es? Katy Perry. Katy Perry. Bueno, ella me encanta... ¿Sabes qué? Ella es de mis favoritas en general, pero ella me encantó en este look particular. Porque ella es muy fashion forward. Y en este look de Mostro, trae un estampado así medio como tribal, medio locochón, medio... Jawayano. Como medio de todo. Una combinación de muchos estilos estampados. Y con ese topcito cortito y la falda cortita, se me hace que se ve muy bien. Apropiado para Coachella, que es como un jardín. Y el calor y todo. Exacto, o sea, andar en el aire. Es una falda de verano eso, ¿no? Sí, es de verano. Sí, se ve muy bien. El lento puro, el pelo largo, el accesorio en la cabeza. Se ve muy bien. A mí me encantó. Se ve muy bien, igual que tú te ves hoy. Muchas gracias. Guapísima. Guapísima. Esos cuadros se te ven. No, no me van a convencer como quieran. Pero se ve guapísima. Eres un presumido, Fernando. Es lo que pasa. A ver, ¿qué le ponemos a Katy? Por supuesto que le ponemos un super like. Nos encantó. Vamos a ver la siguiente imagen. A ver quién está ahí. ¿Quién sí? ¿Quién sí? Ay, miren, perdón, pero yo, es más, yo la semana pasada hablé precisamente en el Facebook de ella y de su novio, que son una pareja súper aburrida. Perdón. Son aburridos. Para vestirse, no sabemos otras cosas. Para todo. Para todo. Para otras cosas, porque son los dos, son un par de sosos. Y en este look, perdón, perdón, pero la verdad, pero en este look en particular no me gustó porque ella parecía que acababa de salir de la cárcel, oye. O sea, o algo. Pero es que ella siempre se ve así, hasta en los dos. Oye, nomás dime en qué cárcel salen así para recibirlas. Oye, perdón. No, Fernando. O a la visita conyugada los miércoles. Bueno, no sé. Saludos a toda la raza que nos ve en los diferentes centros penitenciarios. Saludos para ella. Saludos a todos. Y bendiciones. Pero de todas formas, ella tiene, debería, no tiene, debería tener más estilo. Pero ella es conocida así. Por eso, pero no se vale. Pues le vale a la comadre, ¿qué le podemos decir? No, no, ¿cuál no? A mí me choca. A mí, yo le digo pos. Que me lleve al cielo. No, yo le digo que no. No, no me gusta su estilo y el de su novia tampoco. O sea. Sorry. Ah, está guapa. ¿Quién sigue? Vamos a ver la siguiente imagen. Ay, Lindsay Lohan, tan bonita. Lindsay Lohan, me encanta. Ella, con todas las cirugías que se ha hecho, ya no parecía a ella, ¿verdad? Sí, no. Antes me decían que me parecía a ella. Ay, no, no, tú eres hermosa, ella no. Ahora oye, la verdad es que... Le decían que se parecía a alguien, como pisteaban, hombre, está bruta. Oye, en el caso, no es cierto, en la película para el track, muy igualita que yo. No, la verdad es que, mira, particularmente en este look, me parece que se ve muy bien. Me parece que está muy apropiada para el lugar. Pero a mí me gusta, a mí se me hizo fachosa, la verdad. Es que ella es fachosa también, pero me vale un poco la vida. Y también subió de peso tantito, pero sabemos que está en otros caminos. Vamos a ver la siguiente imagen. Él es el novio... No, sí, el novio de... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó, esta chava fashionista de Nueva York. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, sí. ¿Esa, esa, mera? ¿Esa? Se me olvidó. Perdón, se nos olvidó. Oye, no es como que estamos pidiendo... No tiene nombre, tiene nombre. Pero a mí sí me gustó, me encantó esa look. El look está padre. Me gusta la combinación de los colores, el contraste. Viene igual que Fernando. Mira, te cuento, Fernando. Te hace falta unos pantalones rojos. Juanjo, unos pantalones rojos, por favor. Sí, Juanquito, por favor, los pantalones rojos para mañana. Ya dijo, eh. Hasta creer. Ya lo dejó. Les le combinan. Hasta creer. Oye, bueno, vamos a ver, calificar este outfit, por favor. Se ve bien gacho, el vato se vería mejor que una playera de tigres. No. Ay, sigue, sigue, sigue. No es cierto. No es bueno el rencor, ¿ok? No. Y se acabaron. Y se acabó. Y se acabaron los modelitos de Bucuchela. Sí, pero hubo unos modelitos bastante feitos que vieron así en las fotos que estuvieron subiendo. La verdad es un lugar especial para aprovechar a salir al campo, al sol, a vivir con los amigos, pero no fachosos, ¿eh? No se vale. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Gracias, buenos días a todos. Y nos vemos mañana. Besitos. Besitos. Vamos con la Shiri.